Jeff Jarvis, fundador del medio Entertainment Weekly, dio para la UPC una conferencia exclusiva sobre la actual situación del periodismo y sus porvenines. Uno de los puntos que tocó fue la reciente tendencia en la industria de utilizar los conocidos muros de pago, paywalls. Los muros de pago consisten en restringir el acceso a un contenido informativo si no eres un suscriptor del medio. Por ejemplo, cuando intentas acceder a una noticia en un diario, pero te cruzas con que no puedes leerla por no ser un usuario de pago. Como cuenta Jarvis, en el pasado, antes de existir el primer periódico, existía un servicio de noticias por medio de boletines, dirigido especialmente a gente de negocios. Eran costosas, y las noticias solo eran para aquellos que podían pagar por ellas. Jarvis explica que el uso de paywalls solo logra que volvamos a este antiguo sistema en el que las noticias no son accesoribles. Pues bien, aquí en Perú, provenientes diarios como el comercio han empezado a emplear este método de servicio informativo. El problema es que noticias de gran interés aparecen en nuestro feed de redes sociales e ingresamos al enlace solo para enterarnos que no podemos leerlas sin ser suscriptores. Esto no cumple tanto con el principio del periodismo que es llevar la información a todos y para todos. Por otro lado, es cierto que la era de la digitalización cambió por completo la manera en que consumimos noticias. Algo que afecta a los medios, porque si el mayor consumo de su producción noticiosa es de libre acceso en internet, que por imprenta, pues termina por perder tiempo y dinero al ofrecer tantos contenidos para la web. ¿Cuál podría ser la solución a esta paradoja? Pues comenzando por la correcta selección de noticias destinadas únicamente a suscriptores. Una de las sugerencias que da Jeff Jarvis es el encontrar una comunidad específica a la cual servir, como periodistas. Dicho esto, medios grandes como el comercio podrían aprovechar para crear secciones exclusivas para sus suscriptores con categorías específicas como videojuegos, gastronomía, emprendimiento. Si bien ya existen estas divisiones en nuestros diarios, la distinción de qué noticia es pública y cuál no debe de ir de acuerdo a la exclusividad de la investigación también. Por ejemplo, una noticia como el lanzamiento de una nueva consola es muy importante que sea de libre acceso para todo gamer. Pero una cobertura minuciosa e insight de un evento como el CADE y la entrevista con su creador podría ser únicamente para suscriptores, pues se trata de un público más cerrado que pueda hacerse de esta información.